Hay varios videos que grabo en la noche y como que ah la vez esto digo que rollo como les comenté en el video aquí ya llegué con mi amigo Aarón el que va a hacer la rifa les quiero enseñar a ver la neblina 5 neblinas estuvimos coturreando un rato con mi amigo Aarón y echando una practicada trailerística que rollo prueba este video va a ser algo diferente no va a haber trailer pero va a haber una practica relacionada a los trailers me contacto un amigo llamado Aarón que quiere que le ayude a una noble causa a una buena causa a rifar el señor un CV me contacto el por instagram no miento no me contacto por instagram un amigo que es el del Kingur W900 Azul él me dijo sabes que hay su tío le pego el cáncer y la neta pues esta haciendo una rifa con causa para su quimioterapia quiere ver si tu por medio de youtube el video puedes invitar a la gente a que vaya y le compre boletos a el para la rifa de un CV ahorita vamos a ir con el porque me quiere conocer en persona y sirve que grabamos el video ese y también para que explique que CV ese que va a rifar y de cuanto va a ser el boleto para que ustedes entren a la rifa y se animen a comprarle uno o dos no se como vaya a ser el show de la rifa pero ahorita vamos a ir con el para que nos explique bien como va a ser la dinamica de la rifa con causa y pues como me dijo mi amigo guapo rosa alguna vez nosotros estamos para ser amigos y pues la neta esto no lo vemos como ventaja nosotros porque no ganamos nada a ganar lo que ganamos es una buena amistad y pues vamos a darle vamos para allá lo que vamos a ver en la plaza de niciola así que rumbo vámonos chicoteado en la mamalona aquí ya llegue con mi amigo arón que va a ser la rifa con causa vengase para acá compa arón aquí andamos comentale ahí a la raza cual es el fin de la rifa esta que va a ser del CV chavales buenas tardes soy el 1028aroncillo dinastía locochuy este pues la dinamica es de que vamos a rifar un radio radio de Texas a 100 pesos el boleto barato para que se animen 100 pesos la neta es barato cualquiera y cuantos boletos puedes comprar? 1,2,3 lo que quieras 9 de paquete ahí esta eh hasta con garantia aquí esta la garantia para lo que quieren comprar un CV mejoren 100 pesos la rifa bien 100 pesos el boleto y pues como dices si quieren tener mas posibilidad de ganarselo Vos compres más boletos, dos, tres, cuatro, cinco boletos. La dinámica es de que si compras cinco boletos, pones tu nombre, puedes decir a dos o a dos una, cinco veces te apuntas cinco papelitos y te meto a la urna ya así para que nadie, que mucha gente pide el número 20. Ah, pide números. Y entonces este no es de números, este es por nombre. Al azar, y al azar. El que lo voy a sacar puede al azar desde la urna. Y para que no digan que yo no voy a participar, para que no digan de que, ah, el King Kitty me lo gano. Y van a decir, ah, fue planeado y la chingada. Ajá, no, no. A ustedes se los estoy dejando para que ustedes participen. Igual, si quieren saber más información de esto, les voy a dejar unas historias destacadas en Instagram. Ahí para que se metan, les voy a dejar la información y el contacto de mi amigo Aron. Por si quieren, si no quieren contactar a mí, contactar a él, pues ahí también, ahí va a aparecer su Face. Si quieres díganle el Face aquí. El Face, Aron Osuna. Aron Osuna. El radio fue patrocinado por mi compa Chacharitas Trucking. Chacharitas Trucking. Y el Locochu Junior. Eh, está perrón, está malonzón. Es digital, ¿lo digital le va? Sí, en el paquete. Nuevecita, eh. Ranger Texas. Va a ser envidia en la unidad canina. No, está el chingazo. Así como dice mi compa Aron, 100 pesos, ¿cuánto va a ser? No, está el chingazo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así nos pedimos con esta hermosa vista.